Finalizó la última etapa de la intervención en el hueco aledaño al Club Infantas que consistió en la recuperación de la carpeta asfáltica y construcción de sumideros de aguas lluvias en el sector para habilitar de nuevo el paso vehicular. Hemos culminado este proceso de recuperación de la vía en la carrera 21 entre avenida Circunvalar y calle 71 entre la comuna 2 y 3 del distrito Barranca Bermeja. Es importante para la comunidad decirles que ha sido un poco demorado por el daño que se haya presentado en esta banca tan importante, en esta vía tan importante para Barranca Bermeja. Esta problemática fue ocasionada por la fuerza del agua y la rotura de una alcantarilla que comunicaba a dos sumideros de aguas lluvias. Esto hizo que se debieran hacer estudios geotécnicos y topográficos y cumplir un proceso de formulación de proyectos y de licitación pública para elegir al contratista idóneo. Este fue un daño que ocurrió en la vía por ocasiones de las fuerzas del agua y la rotura de una alcantarilla que comunicaba a dos sumideros de aguas lluvias. Ha sido un proceso bastante largo porque lógicamente nos tocó hacer unos estudios de geotecnia muy importantes, nos tocó hacer estudios topográficos, nos tocó montar un proyecto y buscar, radicar en banco de proyectos, buscar los recursos y hacer un proceso precontractual para hacer después un proceso contractual con una licitación pública donde se escogió a un contratista idóneo para desarrollar esta obra tan importante. Con la apertura de la vía, el paso de vehículos ayudará a sellar el pavimento para recuperar completamente este corredor vial. Los trabajos incluyeron la construcción de dos sumideros de aguas lluvias. Nos tocó hacer un muro de contención encima de 22 pilotes entre 6 y 12 metros y hemos culminado con mucho ahínco, con mucho esmero, con muchas ganas este proceso de recuperación de la vía para decirle a Barranca Bermeja que ya terminada de instalar la carpeta asfáltica y de construido los sumideros de aguas lluvias, podemos dar apertura a esta vía tan importante para comunicar, para la movilidad y para la comunicación de estas dos comunas tan importantes en el distrito. Es de recordar que esta vía fue cerrada desde el pasado 4 de octubre.